bienvenidos al programa tras las huellas de jesús el seguimiento de cristo significa aprender a tener la mirada de jesús a conocerlo íntimamente aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del padre te invitamos en este programa a ir tras las huellas de jesús comenzamos en ofrenda voluntaria y alegre entregamos nuestras vidas al señor con sencillez con dulzura y humildad nuestras vidas para la gloria del señor hola como están gracias por acompañarnos estamos en coinonia radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio soy cristina discípula de jesús gracias por acompañarme en ese programa tras las huellas de jesús gracias a todos los que siempre están ahí pendientes a los que nunca pagan su radio a todos ustedes muchas gracias y bueno a los que cumplen años el día de hoy pues también muchas felicitaciones un abrazo muy grande mis oraciones para ustedes saludos a los que siempre están al pendiente a daniel félix saludos a adolfo nava saludos a josué a cázares que está aquí en los controles amor a maya todos aquellos que están siempre al pendiente a joe a yaqueline aquí a las hermanos de santuario san sebastián la señora marce la señora rosita y a la señora rosita bañuelos porque no también que a veces nos ha hablado y que ya no nos has hablado rosita bañuelos saludos para ti reza mucho por nosotros vamos a hacer nuestra oración del día de hoy consagrando nuestros pensamientos palabras obras acciones que todo vaya encaminado a darle la mayor gloria y honra a nuestro señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o espíritu santo amor del padre y del hijo oh inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir y cómo debo decirlo lo que debo callar lo que debo escribir cómo debo actuar lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación espíritu santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto para empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén bien bueno pues empezando con el pie derecho el día de hoy vamos también a en estos momentos ya a leer la segunda lectura del oficio del día de hoy día ya estamos a 2 de diciembre gracias a dios celebrando ya el adviento la primera semana de adviento pues muy feliz y contentos por estar am estar ya en estos días de preparación del corazón dejando ya un lugarcito para el señor verdad ya como un pesebre calientito y bueno hoy la lectura del oficio divino es de los sermones de san bernardo abad sobre en el adviento el adviento del señor vendrá a nosotros el verbo de dios conocemos tres venidas del señor además de la primera y de la última hay una avenida intermedia aquellas son visibles pero esta no en la primera el señor se manifestó en la tierra y vivió entre los hombres cuando como él mismo dice lo vieron y lo odiaron en la última contemplarán todo la salvación que dios nos envía y mirarán a quien traspasaron la avenida intermedia es oculta sólo la ven los elegidos en sí mismos y gracias a ella reciben la salvación en la primera el señor vino revestido de la debilidad de la carne en la avenida intermedia viene espiritualmente manifestado la fuerza de su gracia en la última vendrá en el esplendor de su gloria esta avenida intermedia es como un camino que conduce de la primera a la última en la primera cristo fue nuestra redención en la última se manifestará como nuestra vida en esta vida si o sea dios por ahí ya se está manifestando esta avenida intermedia es decimos que es como un camino que conduce que conduce de la primera a la última cristo fue nuestra redención en la primera decíamos y en la última se manifestará como nuestra vida en esta avenida intermedia es nuestro descanso y nuestro consuelo pero para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la avenida intermedia son invención nuestra oye al mismo señor el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a fijar en nuestra morada he leído también en otra parte el que teme al señor obrará bien pero veo que se dice aún algo más acerca de él que ama a dios del que ama a dios del que ama a dios y guarda su palabra donde debe guardarla no hay duda que en el corazón como dice el profeta en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti conserva tú también la palabra de dios porque son dichosos los que la conservan que ella entre hasta lo más íntimo de tu alma que penetre tus afectos y hasta tus mismas costumbres como lo bueno y tu alma se deleitará como si comiera un alimento sabroso no te olvides de comer tu pan no sea que se seque tu corazón antes bien sacia tu alma con este manjar delicioso si guardas así la palabra de dios es indudable que dios te guardará a ti vendrá a ti el hijo con el padre vendrá el gran profeta que renovará jerusalén y él hará nuevas todas las cosas gracias a esta venida nosotros que somos imagen del hombre terreno seremos también imagen del hombre celestial y así como en el primer adán irrumpió en todo hombre y lo llevó y lo llenó y lo envolvió por completo así ahora lo poseerá totalmente cristo que lo ha creado y redimido y que también un día lo glorificará responsorio el señor llegará con gran poder rodeado de esplendor para visitar en paz a su pueblo y dar la venida eterna mira el señor dios llega con poder para visitar en paz a su pueblo y darle la vida eterna oremos señor dios nuestro para que tú mismo nuestros corazos prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu hijo jesucristo no se encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios muy bien pues ya hemos leído la lectura del día de hoy del santo oficio siempre nos van a iluminar estas lecturas muy bueno nos van a iluminar para que nos vayan dirigiendo nuestro camino ya en estos ya de acercarnos ya en la primera en la primera semana de adviento donde estamos hablando de la venida escatológica de nuestro la venida escatológica de nuestro señor jesucristo ya después vendremos en las segundas en las otras dos semanas en la tercera y en la cuarta ya hablaremos de la venida histórica de nuestro señor jesucristo no ya hablando más cercano a la navidad ya preparando el corazón no bien hoy vamos a ver algo muy importante allá ayer estuvimos tocando sobre la inseguridad padecida o sea los tímidos y el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis de identidad e identidades de la crisis no entonces son cositas que a todos nos pasa todos nos pasa ustedes pueden decir a ver por qué dan eso en la hermana por qué lo dan no todos miren este es un para mí este es un libro que yo lo tengo de estudio llamada de ocho en china amarás al señor tu dios y también es un libro materia para para retiros personales o retiros espirituales también de grupos no entonces yo creo que todos estamos tenemos que estudiar esto del encuentro con dios de saber por qué no puedo llegar a ese encuentro vamos a ir una pausa y continuamos con más mi dios es un dios de guerra y mi dios es un dios de poder mi dios es fuerte en la batalla con su santo nombre derribaré a gigantes con su santo nombre las tinieblas hoy caerán y mi dios es un dios de guerra y mi dios es un dios de guerra y mi dios es un dios de poder y mi dios es fuerte en la batalla sino también con su santo nombre los muros caerán y con su santo nombre las tinieblas hoy caerán y en tu poder destruiré gigantes en tu poder los muros caerán Amado en tu poder, todo aquel que se escapó, hoy libre será Y mi Dios es un Dios de guerra, y mi Dios es un Dios de poder Mi Dios es fuerte en la batalla, con su santo nombre derribaré a gigantes Con su santo nombre las dinieblas hoy caerán Y en tu poder destruiré gigantes, en tu poder los muros caerán En tu poder todo aquel que se escapó, hoy libre será La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús, están de regreso Ok, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros Estamos en Coñunia Radio Recuerda que esta es la radio de la Arquidiocesis de Tijuana Y la Arquidiocesis de Tijuana en tu radio Y bien, ¿qué crees que tenemos el gran sorteo para el Mini Cooper Que tenemos aquí del Padre Jeff, que fue del Padre Jeff Bueno, que todavía es el Padre Jeff, pero que puede ser tuyo 500 dólares en el segundo lugar, tercer lugar, 300 dólares ¿Y a cuánto cuesta el boleto? Solamente 20 dólares 20 dólares, así es que tú puedes ser tuyo este Mini Cooper O los 500 dólares o los 300 dólares ¿Quién se gana? ¿Quién se compra un Mini Cooper con 20 dólares? Nadie Y bueno, en moneda nacional 320 pesos Si tú te decides a comprar un boleto y entrar Un boletito y entrar en este sorteo Con cualquiera de las semanas de la Comunidad Coñunia puedes conseguirlo O también con nosotros, o aquí en la cabina El Padre Jeff mismo también trae su boletito Bien, sus boletitos de venta Bueno, vamos a hablar de esto muy importante Nada más quiero cerrar lo que estábamos hablando el día de ayer Sobre la inseguridad padecida de los tímidos Nos hablaba, dice que el apostolado del tímido es a la defensiva Siempre está la defensiva caracterizado por la mezquindad En defensa de un yo débil que no quiere correr más riesgos Lo paraliza el miedo, el fracaso En todo caso, el suyo no será anunciado entusiasta ardiente Que pasa a través del propio sacrificio Toda tensión es cuidadosamente eliminada Pero queda inevitablemente el malestar profundo De una inseguridad que el tímido padece Y por la que a lo largo plazo Corre el riesgo de ser derrotado Porque no tiene cimientos profundos, ¿no? Y bueno, está claro que ninguno Se encuentra en uno de estos dos tipos Descritos en su estado puro Pero es también probable que nos reconozcamos En algunos aspectos de uno o del otro Todos en la vida nos movemos pendularmente Entre estas dos actitudes Con ciertas personas, situaciones y ambientes Negamos nuestra inseguridad Y con otros la padecemos Y mientras tanto, el problema de base La autoaceptación, la autopercepción negativa Permanece sin resolverlo Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Por eso vamos a tratar esto de la crisis de identidad No voy a ahondar muchísimo Porque más adelante vamos a estar hablando Sobre esto Sobre el nivel Sobre los niveles de identidad Muy, pero muy importantes también Que hay que tocar, ¿no? Esas crisis de nivel Esas crisis de identidad Vamos a ver también sus niveles Es difícil vivir con una sensación, hermanos Interna de incapacidad No siempre es estar metidos en sí mismos Siempre existe el fantasma De no poder hacer las cosas Como los demás les gusten Como yo quisiera ¿No? Entonces La vida se complica Porque cada compromiso puede resultar gravoso ¿Verdad? Y cada relación interpersonal Son una amenaza potencial Que pone en discusión la propia imagen ¿Sí? Siempre el tímido Siempre va a estar buscando O este que tiene falta de identidad Crisis de identidad Porque no se reconoce a sí mismo Porque no se acepta ¿No? Porque siempre va a necesitar De esas De esos ¿Cómo le podríamos decir? Vicios Vicios ¿No? Esos vicios que se ha creado Que se ha creado Estos tipos de mañas Que se ha creado Para que los demás No se enteren lo que es ¿No? Entonces Pero en realidad No es la persona que dice que es Sino que tiene miedo Hay una crisis de identidad Entonces Siempre va a estar en este pleito Porque cada persona que conoce Con cada persona que interactúe Siempre va a estar tratando De esconder su yo En realidad Porque tiene miedo Porque se siente inseguro No quiere perder ¿No? Entonces Qué importante esto ¿No? El inseguro Consciente o inconsciente Se percibe de forma negativa Aunque a menudo Asuma una actitud externa Que querría demostrar Lo contrario Consecuentemente Si quiere resolver un problema Debe ante todo Ser sincero consigo mismo Comprender que en ciertas formas suyas De actuación Son solamente Una máscara Que esconde una realidad distinta Y más profunda Debe en resumen Tratar de descubrir El estímulo real Que motiva su actuación Así Por ejemplo El inseguro Tímido Que por reacción Se vuelve envidioso O a veces agresivo No comete Simplemente Una falta de calidad O cuanto más Ordinariamente Es reservado Y discreto No es necesariamente Por humildad Podría ser En cambio Una forma De no arriesgar Su imagen O de vivir Un peligroso Fracaso Fíjense que Esto fue lo que comentábamos El día de ayer Con Daniel Que nos estuvo acompañando En cuanto Decíamos que todos Vivíamos esto La crisis de identidad Por no aceptarse Por no conocerse Por no poseerse En realidad Por tener miedo En realidad A sacar la persona Que soy Crecemos con esta crisis Y cuando alguien Nos dice algo Que nos está lastimando Que va más allá De lo que yo le estoy Permitiendo conocer Pues deja de ser Para mí mis amigos Así como que No te estoy dando permiso Que entres en esta área De mi vida Es como aquella persona Que vive en una casa Misteriosa Y que a todo mundo Invita pero afuera Nada más Y que no permite Que nadie entre Y cuando alguien Entra pues se vuelve Agresivo Violento Pues es así Pero pues necesitamos Nosotros en realidad Abrir nuestro corazón Para poder sanar Muchas heridas Es darme cuenta Que es lo que me lastima Que es lo que me Que es lo que me está Lastimando de ti Darme cuenta Para poderla sanar Para poderla superar ¿Sí? Del mismo modo Desde Del otro lado El inseguro Fanfarrón Que se siente Empujada a dominar No resolverá Su problema Reconociéndose Simplemente orgulloso Suponiendo que lo haga Porque no puede decir Porque no puede decir Que sea orgulloso Quien tiene en realidad Una imagen negativa De sí mismo Tanto el tímido Como el fanfarrón Asumen pues actitudes Compensatorias Que acrecientan Su malestar Y sobre todo Corren el riesgo De desviar La atención De este conflicto interno Que está en la raíz De su inseguridad Se trata en realidad De un conflicto De identidad La inseguridad Es solo una consecuencia Entre otras Tímidos y fanfarrones Son simplemente Dos ejemplificaciones En vivo De una realidad Problemática Presente En poco En todos Un poco en todos La crisis de identidad Esta es la crisis Que podemos vivir Nosotros ¿Verdad? En todo caso Los que no hemos recibido Una O no han recibido Una sanación Interior Y una sanación De toda su persona También Tanto interior Como exterior Porque todo lo que Vivimos interiormente Se refleja en el exterior Entonces No podemos ser Antídoto En la fraternidad Antes Antes bien Somos veneno En la fraternidad Puesto que no nos Aceptamos Puesto que Poco me poseo Por ejemplo Que no conoce Cada reacción Que yo tenga Ante un enojo Ante una Ante un momento Fuerto En dificultad En mi vida Pues va a ser Como un Como una bomba ¿No? Cuando salga Entonces Pues si es importante Ir a O tratar De buscar Ayuda En ese sentido O sea Nadie se imagina Que Todos los problemas Que tienes en casa Posiblemente Están siendo Porque no Porque no Te conoces Y porque Le echas La culpa A los demás De tus males ¿No? O sea En realidad Necesitamos Conocer mi persona Y saber Cuáles son mis errores Para poder superarlos Para poder Levantarme Después de una caída ¿No? Es saber Ok Me comprendo Yo soy así Tengo este carácter Entonces me voy a tener Paciencia ¿No? Y voy a trabajar Estas virtudes Vamos una pausa Y continuamos Con más Que dice Que amable Es la pobreza Más que las joyas Preciosa Que dulce Que amable Es la pobreza Cuando se escoge Por Cristo Oh bien amada Pobreza Que da riquezas Eternas Aquel que te ama Y te abraza Oh Que dulce Que amable Es la pobreza Más que las joyas Preciosa Que dulce Que amable Es la pobreza Cuando se escoge Por Cristo Oh santa Pobreza Prenda 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 De vida Eterna Y tesoro De la gloria Prenda Oh Que dulce Que amable Es la pobreza Más que las joyas Preciosa Que dulce Que amable Es la pobreza Cuando se escoge Por Cristo Oh Piadosa Pobreza Escogida Por Jesús La miez La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Tras las huellas De Jesús Está de regreso Ok, estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros En Coinonía En Coinonía Radio A todos los que están al pendiente Les recuerdo que el próximo sábado Tendremos El desayuno Posada Pro Radio En La Escondida Como siempre Tenemos una cita A las 9 de la mañana Estaremos ahí Con piñatas Dulces Regalos Muy buen humor Chistes Y demás Así es que Apúntense por favor Vamos a ayudar a la radio Pero a la vez Vamos a divertirnos todos Vamos a sentirnos como niños Quebrando piñatas Y todo el asunto Todos los que han vivido esta experiencia Pues se darán cuenta Que de verdad Es un ambiente Muy, muy, muy familiar Y bueno Les recuerdo Que estamos aquí En Nuestra Señora de la Encarnación En la parroquia Avenida Sierra de Juárez 7288 Colonia Camino Verde Puedes venir a visitarnos O puedes venir aquí A adquirir uno de nuestros boletos Para el gran sorteo Del Mini Cooper Gran sorteo Guadalupano Teléfono 608-3652 En la página www.tjcatolico.com Búscanos en Facebook Coinonia Informa O en Twitter Arroba Coinonia Radio Así que ya estás ahí Tenemos varios correos electrónicos Por si tú quieres mandar también algo O quieres mandar saludos Si no tienes Face Y quieres hablarnos ahí Es Coinonia Radio Coinonia Radio Arroba Hotmail Y medios Arroba Comunidad Coinonia.com Bien Continuamos Sobre esta La crisis De identidad El saber Quién soy Dónde soy Para qué estoy aquí Sí Es muy importante Entonces nosotros Hermanos Nacimos Ya lo hemos visto En otros momentos Nosotros hemos nacido Para ser felices Para vivir felices Con nosotros mismos Vivir en alegría En esta alegría Es llena de alegría profunda Las personas que no fueron hechas Para Las personas que no fueron hechas Para la felicidad O para el amor Como solemos escuchar No existen Todos fuimos hechos Para la La alegría Nadie fue hecho Para la tristeza Si estamos hechos Para tener una vida Completamente feliz ¿Por qué? Entonces nos preguntamos ¿Por qué hay tanta gente infeliz? Seguramente Decíamos Antes Anda mal algo En su vida Entonces todas las personas Tenemos cuerpo Tenemos espíritu Tenemos necesidades físicas Ganas de comer De descansar De correr Necesidades psicológicas Sentimientos También las espirituales También las espirituales Orar Amar a Dios Si no satisfacemos Algunas de estas necesidades Pues podemos llegar A producir Un daño A todo Nuestro cuerpo Nosotros tenemos Las necesidades Humanas Fundamentales Como dicen Los psicólogos Cuando una necesidad Fundamental De estas Es satisfecha Todo lo demás Se armoniza En un sentido general De bienestar Y esta necesidad Es amor verdadero Y profundo Una aceptación alegre Y un aprecio Auténtico Eso es lo que debemos Sentir Por nosotros mismos Pero parece que Somos nosotros Somos Alérgicos A la palabra Amor a sí mismos Decíamos Esta idea De De gozar Y de celebrar Nuestra propia bondad Parece algo rara Pensamos que se trata De vanidad Pensamos que Se trata algo De egoísmo Nos asusta Sentir amor Y esta reacción De los demás Hacia nosotros De que te amamos Y lo hemos hablado Varias veces No aceptamos Que nos honren No aceptamos Que nos digan Cosas bonitas Porque en realidad No nos creemos Merecedores de ellas No las aceptamos Simplemente Porque estamos Acostumbrados A que siempre Nos digan Cosas feas Digo Hay gente que Hemos crecido así Y no No me estoy Justificando La verdad El Señor Me ha sanado Demasiado Me ha sanado Muchísimo En mi identidad Personal En cuanto a que Soy importante Soy única Y que soy capaz De amar Y que soy Merecedora De amor Entonces Yo digo que Muchos sufrimos Esto Sobre todo Aquellos niños Que sufren Bullying Desde chiquitos En la primaria Del kinder O en la primaria Secundaria Todavía Entonces Vamos creciendo Con un daño Interior Y más Cuando tú Nunca le cuentas A papi O mami O mami Papi Jamás se fijan Que la niña O el niño Está sufriendo un daño Es verdad Es psicológico En la escuela Entonces vamos creciendo Con estas lagunas ¿No? Porque Nos sentimos aceptados Y otra Llegamos a casa Y papá Como papá No sabe Cuando están enojados Y empezamos a Empiezan a lanzar Estos órdenes Y mandatos Tan terribles Que dicen ¿Ves? Por eso Ahí te quieren Ahí te va a aceptar Todo el mundo Le caes mal Y bueno Que te compre Que no te conozca Porque déjeme decirle Que las mamás Luego dicen Estas frases Medias extrañas ¿No? Y bueno Aunque parezcan Un poco chistosas En realidad Las asumes ¿No? El joven El adolescente Las asume Y más cuando Se es adolescente Que está en ese Trayecto Y en ese De quién soy En que Te avergüenza todo Y que estás preguntándote En que en realidad Fuiste adoptado ¿No? Que no me quieren a mí O algo ¿No? Más Sucede este daño ¿No? La verdad Es una necesidad Fundamental Del hombre Al tener Un sentimiento Adecuado De su propio Yo Hermanos Donde Donde Adecuado Significa Realista Y establemente Positivo Es Es reírme A veces De mí mismo De mí misma ¿No? Decir Ay mira Yo soy así De repente Me equivoco Y jajaja Verá Soy humano Bendito sea Dios ¿No? Es esto ¿No? Y a la vez Es igualmente Difícil Y frustrante Convivir Con un sentimiento Negativo De la propia Identidad O de recurrir A compensaciones Ilusorias Para recuperar Tal Positividad Solo un sentimiento Adecuado Del propio Yo Hace posible Una serena Aceptación De sí mismo Y de los propios Límites Muestras Mientras que Cuanto falta Esto El individuo Está Permanentemente Afligido Por un profundo Sentimiento De insatisfacción Personal Es necesaria Pues Una autoidentidad Sólida Y sustancialmente Positiva Especialmente Para quien quiera Llevar al hombre A un mensaje De fe Fe en Dios Y en el hombre Mismo Entonces vamos ahora A ver qué significa Concretamente Autoidentidad Es decir En qué niveles Y según Qué contenidos Es posible Autoidentificarse Vamos a ver Estos niveles Que podemos Tener En cuanto A Identidad Primeramente El nivel Es El primer nivel Es corporal El segundo nivel Es psíquico Y ahí Vamos a comprender Algunas cosas El siguiente Es dependencia Del rol El siguiente Es la necesidad De exagerar Resultados Positivos Temor Al fracaso No aceptación Del pecado El complejo De inferioridad Error De distracción Nivel Ontológico Y Y bueno Ya hay Muchísimas más Cosas Verdad Que vamos a ver Más adelante A través En estos niveles De identidad Bueno ya casi Vamos a una pausa Casi Y vamos Regresando Vamos a hablar Un poquito Del nivel corporal Verdad Cuando estamos A nivel corporal La primera Posibilidad teórica De auto Autoidentidad Que es la de referirse Al propio cuerpo O a un dato afectivo Es decir Inmediatamente Perceptible Caracterizado Por una determinada Expresión somática Precisas Capacidades físicas Y cualidades Estéticas Entonces vamos A un corte Y continuamos Ya con nuestro Último segmento Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos Un mundo de paz Somos hijos del creador Moldeados por su amor Si seguimos la verdad Buscaremos Buscaremos Un mundo de paz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos Construyamos Un mundo de paz Desde nuestro corazón La plegaria ya empezó No queremos nada más Que vivir en un mundo de paz Que vivir en un mundo de paz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos Un mundo de paz La Mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la Mies Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Ok, ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Aquí en Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis Y bueno Después de esta pequeña pausa De música y demás Pues estamos otra vez En estos niveles de identidad Vamos a empezar a ver El nivel corporal Y bien dentro de este nivel No tenemos pues mucho que decir Ya veíamos antes de irnos a la pausa Que es la primera posibilidad teórica De autoidentidad Es la de referirse al propio cuerpo A un dato efectivo Es decir, inmediatamente perceptible Ese nivel Pues lo podemos dar cuenta Según tu cuerpo Sabes que eres hombre Sabes que eres mujer Sí Hoy Hoy vivimos en un mundo Que acentúa bastante Ese tipo de identificación No debería sorprendernos Encontrar Rastros de ella En cada uno de nosotros Digo rastros Porque no es pensable Efectivamente Que este nivel Sea la única posibilidad De autoidentidad Para quien ha descubierto Determinados valores Pero Rastros sí Y claramente evidentes Como cierto exceso De atención Por el propio parecer Exterior En el vestido O nos convertimos En maniquíes O en el más o menos De presuntas cualidades estéticas O corremos riesgo De acabar como narciso Que por contemplar Su propia belleza Murió ahogado Dentro de su propia imagen ¿No? Entonces Pues esto es En ese primer nivel corporal Pues nada más Vamos viendo La corporeidad De la persona ¿No? Y sabemos Por su cuerpo Que es hombre O mujer O ya lo que Bueno ya últimamente Pues se ha ido Desvirtuando todo esto Pero en realidad Al principio Pues no fue así ¿No? Entonces Pero también En tanto caer En ese nivel De corporidad De nivel corporal Pues también Cabe Eso de convertirnos En maniquíes Del mejor vestido Del traje de moda De la camiseta de moda De los zapatos de moda ¿Sí? Y no convertimos En algo muy Por así decirlo Muy comercial ¿No? Nos empezamos A alejar Del plan de Dios Para nuestra vida Nos damos cuenta O no tomamos en cuenta Que nuestro cuerpo También es templo Del Espíritu Santo No nada más es Cuerpo y basta ¿No? Y dar el cuerpo Lo que quieras Pues no Sí, entonces También En el más O menos De presuntas Cualidades estéticas Dice que corremos El riesgo De acabar Como narciso ¿Verdad? Por tanta vanidad O sea O esa pretensión Más bien ingenua Y a veces ridícula De no dejar ver Las señales Del propio envejecimiento O O cuidando exagerado Cuidado exagerado De la propia salud Y nos convertimos En obesos De la salud ¿Verdad? Salud Belleza Juventud Y todas esas cosas ¿No? Una verdadera Peligrosa enfermedad ¿No? O sea Dejamos Desvirtuamos El fin Del cuerpo ¿Verdad? Y lo convertimos En un Dios ¿No? Unos porque Comemos demasiado Otros porque No comemos Por estar cuidando Una estética Y bueno Un montón De cosas ¿No? Y al contrario Hay un rechazo Y no aceptación De cuanto Pueda oscurecer La salud Belleza Y juventud Del propio cuerpo No es entonces Rara encontrar Gente Y también Religiosos Que no acepta La enfermedad O que se vuelven Exigentísimos En ella O que no saben Envejecer Puede depender También de una fijación En esta fase De autoidentificación Por eso Las cremas ¿No? Ahora ya Hay Bueno No está mal Que te cuides Y demás Pero ya es un exceso ¿No? O sea Ya pones de todo Que ya te Te pinchas Con una vejita Que no sé qué Que para mantener Tu cutis bien Que ponte Un montón de cosas En el tiempo de mi abuelita Pues imagínate Ponte azúcar Con miel O ponte avenida Con miel Para que te mantengas bien Pero ahora Ponte el aguacatito O algo No la papita En los ojos Para que se te quiten Las ojeras O el pepino Para que se te refresque La mirada Yo qué sé ¿No? Pero ahora O sea Son excesos O sea Ya gastamos Hasta lo que no Todo por vanidad O sea Todo por No envejecer O sea Aunque no me lo creas Somos finitos En este mundo O sea No venimos a vivir Para siempre O sea Qué aburrido Que alguien viva O sea Es una mentira Lo que viene En las películas Ahora ¿De qué tanto Ha influenciado El mundo Los medios De comunicación Para que yo tenga Este exceso ¿Verdad? Este exceso En mi manera de vestir Este exceso En cuidarme demasiado ¿No? O sea En querer estar Como cierta modelo ¿No? Entonces Viene Llega a ser Como una enfermedad ¿No? O sea Ya no es Ni siquiera Cuidarme por estética O por salud Ahora ya es una enfermedad ¿No? Entonces Qué fuerte ¿No? Llegan a ser Estas fijaciones ¿No? En esta fase De la autoidentificación ¿No? En mi cuerpo Y bueno Viene el nivel Psíquico Y bien En este nivel Nos interesa Más Por así decirlo ¿Verdad? Es una Ulterior posibilidad De definirse ¿Sí? La ofrecida Por la referencia A los propios talentos O dotes A las llamadas Riquezas Del ser ¿No? Lo que soy Como por ejemplo El propio coeficiente Intelectual Según la inteligencia La capacidad De desenvolverse En cierto rol La seguridad propia En el trabajo Incluso propia honradez En el comportamiento O en la rectitud moral Aquí la persona Pone el acento Sobre lo que tiene Sobre lo que espera Conquistar Con sus medios Y gracias A sus esfuerzos Es un nivel superior Sin duda Al primero Y menos superficial Que él ¿No? Ya estamos hablando Del nivel psíquico Lo que forma el ser Mi esencia ¿Verdad? Mi propia honradez Mi comportamiento Mi rectitud moral ¿No? Ya vienen aquí Ya este Impreso Lo que soy ¿Sí? Es una posibilidad También de Decíamos de Definirse ya ¿No? Esto es el nivel Psíquico ¿No? Bien Tiene Aquí tiene De sus fuerzas De sus Dice que La persona Pone el acento Sobre lo que tiene Y sobre lo que se espera Conquistar Con sus medios Y gracias Sus esfuerzos Es un nivel Superior Sin duda Al primero Y menos superficial Que él Decíamos Desde tal punto De observación En efecto El hombre Se conciencia De lo que Sí De lo que se Le distingue No solo De los seres Inferiores Sino también Respecto a sus Semejantes Y que proporciona Originalidad Y sentido positivo A sus Personas Pero Presenta No obstante Riesgos Notables El fundamental Una visión Parcial Del hombre Restringida A aspectos Particulares Del mismo Que no son Ni mucho menos Los más Importantes Consecuentemente Cuando el individuo Se identifica Solo O prevalentemente A este nivel Será consciente De sus posibilidades Y de sus capacidades Para buscar Su autorealización Solo en este sentido Sintiéndose Plenamente Su único Artífice Como si Todo lo que Posee Fuese Mérito Suyo Creador Y dueño De sí Y de sus Tesoros Veamos Analíticamente Que sucede En este tipo De autoidentificación Ya esto Lo vamos a dejar Para el día De mañana Ya vamos a hablar Sobre esto Que Sobre lo de La Este tipo De autoidentificarnos Con las cualidades Como fuente De identidad Pero ya vamos Hablando En este nivel Psíquico Que es un poquito Largo Lo que vamos a hablar Ya lo que forma El ser La riqueza del ser Mi esencia Lo que soy Lo que soy Persona Y todo lo que Dios Puso en mí Para ser Y de qué manera También es influenciado Por las El mundo No Por las concupiscencias No Entonces también También somos Nosotros influenciables O sea no crean Que porque Porque pertenecemos Venimos de Dios No somos influenciables También caemos Por eso hay que estar Bien atentos Despiertos Velando Bueno pues Hemos llegado Al final Por el día de hoy Nos vemos el día de mañana Tenemos una cita A la misma hora Muchísimas gracias A todos aquellos Que nos siguen Soy Cristina Discípula de Jesús Nos vemos A la próxima Que tengas Un excelente Inicio de día Grandiosa es tu fidelidad Trabajas en el pecador Oh Dios Nos guías por corrientes A tu gracia Y nada nos podrá apartar Y recuerda tu gente Recuerda tus hijos Recuerda tu promesa Señor Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Y es para mí Grande es tu amor Y tu justicia El débil al fuerte guiará Nos guías en el canto De tu salvación Y todo tu pueblo Cantará Y recuerda tu gente Recuerda tus hijos Recuerda tu promesa Oh Dios Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Y es para mí Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Y es para mí Y recuerda tu gente, recuerda tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios Tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia me basta, y es para mí Tu gracia me basta, tu gracia me basta Tu gracia me basta Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús A través de Coinonía Media Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media Alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Coinonía Radio ¡Gracias!